Paso, dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Claro que sí, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Recordar es volver a vivir. 8.30, ¿verdad? 8.30 AM Radio. Recordar es volver a vivir. Muy bien. Mira, Luis Osorio, espero que no tengan nada.